El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante berraco, picochísimo Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya, pe, soy de cacas, te piso amor Ay, soy con ese cacharro horroroso, cualquiera pasa a piola Habla, pechibolo pulpín La semana pasada, mientras ofrecía cuidados alternativos a madres solteras Ahí, lleve, lleve la rica figurita del mundial con droga Pa' que su mocoso se quede pegado Y usted pueda salir a perrear como pendeja Uy, déme dos paquetazos ¿Cómo no me voy a dar más? Bueno, entonces, como no tenía con quién conversar Un miembro de la maná se me acercó y me contó su drama Ay, si caca, ya en los dos años de casada me salgo enterando de mi marido Era tremendo, jugadorazo Se había tirado hasta la pibis ¿Se cachó su perro? No, mi peluquero Ah, su quejo de puta Sí, te digo, su quejo de puta Sí, quejo de puta Pa' no saber mentir Así que pa' que no haga sufrir a tu ñora Hoy te enseñaré como chucha En calentar de que eres terrible, jugadorazo Porque cualquiera puede ser un buen hombre Pero para ser un buen hombre Ahí está el reto Ser jugador es como el papiloma Todas dicen Ay, qué asco Pero la final de todas te tiene ¡Ata la fea! ¡Qué chucha! Porque cuando eres jugadorazo no importa si es pita, si es cocha o cochaza Acá lo que nos cuentan son las dialas Porque más de tres polvos en un mismo hueco Esa huevada y ese es bobe casa Si el es bobe te limita Es especial Si tienes esa vaina que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa huevada que? Que te hace pensar pero no es roja ¿Conciencia? ¡Conciencia! ¡De conciencia tú sí! Así que pa' encarretar tu jugabilidad ¡Es primo nomás! Pon cara y huevón ¿Te gusta una flaca? Pon cara y huevón ¿Le invitas al cine? Pon cara y huevón ¿Le metes de edad? Pon cara y huevón Porque la cara y huevón da confianza Cuando una flaca ve tu caramelo y no tiene cara y huevón Esa sospecha En cambio, con tu cara y huevón Con la que ha nacido hermana En menos de lo que termina de decir ¡Ay no! Él es solo mi hermana ¡Ele tú! ¡Ele tú! ¡Ele tú! Ya cachaste Y todo gracias a tu cara y huevón Es simple Ya naciste con ella Te cuento de usarla ¡Pero cacas! ¿Cómo pongo cara de huevón? Así tal cual Como lo has hecho Pero en vez de preguntar Sonríe ¿Así? ¡Uy! Hasta me mojé Un culito al sabe Cuando no eres honesto Así que no mientas Omite Y luego que te pregunta ¿Dónde estás? En la calle Pero no le digas en qué calle Si te confrontas ¡Ya sé que estás viendo a otras mujeres! Usa tecnicismo ¡No! Si te acalla Estudia ginecología Pero si te dije que tenía que practicar ¡Ay perdóname! Tiene que ser jugadoroso Como ese chipilín Tú no puedes dejar que te vea Porque si se pasa la bocina ¡Ya tú cachas! ¡Tú mandaste inocencia! ¡Hazte huevón! Si te dices Ay estoy cansado de caminar ¿Cómo quisiera ir a un lugar más? ¡Cama! Te va de lancha Ah pero si quieres Te acompaño al paradero Para que te vayas en tu casa Tontito Quiero ponerme cómoda Contico Tético Tampoco abuses Pero esa vainilla De hacerte huevón Te ayuda Ahora cuando sus amigas Te amparan ¡Huevona! Acabo de ir a Marlon Y trajo de las manos A un telo Como otra pendeja ¡Ay Dios mío! Pero si es un imbécil ¡Ay la verdad no! Si hacerte el tarado También te ayuda Con te va de lancha Contra el culo de tu casa ¡Primpa! ¡Pero! ¡Combra un mierda! Me refería a su flaca animal ¡Ah! Por poquito lo culero ¡Ja ja! Amigo ven A la hora de ponerte cariñoso Suelta algo genérico Flaca Amor Cariño Y a todas Le dices la misma mierda Eso sí Ahora comentarte un cariño específico Para cada una Porque en pleno Se te va a salir ¡Ah! ¡Ah! ¡Puja que de rico Tengo que ser contigo Mi niño Niño ¡Qué niño Niño Mierda Si soy tu niño 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 Voy a buscar el culo De mi cause Ya se te va a ir A parar a palanca No más Amor Discúlpame Ahí está No quería que te enteres Por la puta madre O para discurparse Tú no tienes que ser Fongón Tú en una o más O para su peces Tu hijo Los niegas Pero yo lo hice Los niegas Pero no quiero hacerle daño Que los niegas Mierda Que nada te cuesta Además ya sería Juegos Para aceptarlo ¿Y qué vendría después? Iniciar una relación seria Solo porque te empañan Y si te empañan otra vez ¿Qué haces? ¿Te casas? ¡Oh, jose mierda! Tú, Karen Hebe nomás La cagaste, piña Busca otra Para eso tiene hermanas, primas, tías Porque uno como jugador Tiene que cumplir los tres principios claves Al salir la autoestima Mantenerla contenta Para bajarle el calzón Y si es necesario Hasta el hijo le bajas Porque ya se puede llevar mucho a la cancha A menos que seas enfermo O para eres soltero Que para el caso Es la misma huevada Así que ya sabes Síguelo por fin Si quieres caerle a la placa de tu casa Déjale este video en su muro Pa' que sepa que surgir El tremendo jugadorazo Y ahí tú te acercas Pa' hacer el paño de lágrimas O la toalla higiénica ¿Qué? ¿Y todavía no tienes tu polo canal? ¡Eso! ¡Es porque se acabaron! ¡Ayer, gente! ¡Mada! ¡Ya no hay ni un polo! Muchas gracias de antemano A todos ustedes Porque son la cagada Así que si quieres tu polo De frente vas a tener que ir a Tiendas Edge Tercero conversar Y darle 417 Ahí va Pide tu polo Tu gorro Ok Y todavía queda Y ahora si tomamos la parte de abajo En la parte de arriba Vamos a encontrar unos botoncitos interactivos Los cuales puedes dar Top de tu celular Para suscribirte Y ver más videos Fijos A recuerda activar la campanita De las notificaciones Porque si no Por esta Ahí va tu flaca Que eres tremendo jugador Solo para meterle la pinga Y a recuerda que ese jugador A brazo No tiene nada de malo Para que te reproduces Y le quitas haciendo A la gente del metropolitano ¡Cago!